El Día del Patrimonio Cultural en Nuevo León es una gran oportunidad para Conarte, pues con ello podemos reforzar nuestra misión, que consiste en promover, preservar y difundir nuestro patrimonio, siempre bajo una perspectiva social integradora y en el reconocimiento de la cultura existente. Desde una casa de adobe, desde un tejido de palmito, hasta un edificio moderno, todo ello constituye nuestro patrimonio cultural, el legado más importante que nos han dejado nuestros antepasados y que ahora, el próximo 9 de marzo, todos los nuevoleoneses celebraremos en conjunto. Para el Gobierno del Estado, a través de Conarte, es una gran oportunidad de sumarnos a esta celebración, de participar activamente en familias y de poder entender, comprender y disfrutar del patrimonio cultural que nos une como nuevoleoneses.